...seguirá con un temilla de esta sexta maqueta que se llama Insomnio. ...seguirá con un temilla de esta sexta maqueta que se llama Insomnio. ¿Qué estáis haciendo con el mundo? Este barco se dirige hacia el fondo, de ahí nunca saldrá y no podréis relacionar. No dejo de pensar en que estamos como cabras. ¿En cuál es la palabra que vuestra mente abra? Ha ganado Dabra y Songo anda Sandra. Es el panda que es tensión, nuestro esparto y hormigón, lo que sobra emoción. Esta parte es sentimiento, lo siento, cuéntame otro cuento, tanto sufrimiento. Noche de locura, buscando lucidez y una cura para maleficio. ¿Qué oficios va a prender el desquicio? Pues no saber el sitio donde pueda encajar este cumbar singular, sin lugar para dudas. Un malestar donde no sé si un día existió, casi se entendió el amor. Ahora lo cambia por ratén. Momentan un suceano presentado en diferentes formas y colores instantáneos. Como el colacazo de homicidio, pero no va a trabajar, eres parte de las normas. Por favor, señores, no le hagan tanto daño a los flores que de cuánto se mueren. Ni galla, esta galla y esta de dolores no colabores. En un asesino que impune, es humano que consume y se comporta como virus a la pata de cabrones. Otro lo pique con unos de tuve que te crees. Ojos también no llegan ni a erectus. Siempre agachados o arrastrados como reptiles. Mudando pieles y ser fieles al suelo. Debajo del que acabarán, que al menos es un consuelo. No me hace duelo el cagarme en los muertos de Franco como el día de misabuelo. A lo que añadía, si yo hubiera sido presidente, el caudillo estaría en los salvajiles colocando ladrillos. Me propuse con todas las ovejitas para el sello conciliar, pero soy demasiado en nuestra brilla. ¿Por dónde pasar? ¿Por dónde tartar? Vuestro puro librar. El con puro procuro, pero liberar mi vida consigo alimentada de tantos que son esclavos. Dios obligo de su amigo enemigo. Y es que digo que si no te gusta esta vida, que es un castigo. ¿Por qué quieres que te diga? Pégate un tiro y deja semejante. Tranquilo que sólo trae problemas. Tu forma de actuar, tanto pasear. Tanto deber, tanto beber y tener que devolver. Tanto recorrer caminos, recorridos. Que demasiado vuelen ya mierda de tantos culos comidos. Y por mucho que te pierdas, siempre tenés una certeza que tortura y apaga conciencia. Que te hace compañía y tiene de manía la inocencia. Y ya más te has nacido cuando maltratas. Y la herencia de las ratas a las que te arrimas del castigo. Por tantas personas que dejaste el atacado. Y yo no puedo dormir, qué putada. Ando consultando la almohada con ceguera de este lío. Que me da conversación hasta que me quedo dormido. Me voy a volar sobre el nido del mundo. Me tapo que me enfrio y en mi hueco me acurruco. Se me pasa el insomnio. Se me pasa el insomnio. Se me pasa el insomnio. La última. El desilusionista. El desilusionista. El realista dramaturgo. El optimista taconista. Dice que prolifero el pensamiento nihilista. De nada, nada más, pero es mi punto de vista. Es por eso que me llamo. El desilusionista. Una bruja baja saca. Tú la paja y a la boca. El sabio es quien te empuja. El liso quien te estruja. Te cruja quien sea puta. En eso no hay disputa. Como que te morirás. Que no hay quien lo discuta. No vuelvas atrás. Te lo digo. Es un atraso. Acaso no confías en este humilde payaso. Al paso de los minutos van viniendo las horas. Tocas a nuestro tiempo compartiendo las olas. Ha pasado a los dos más de cinco lustros. Desde el agosto de mi curioso nacimiento. Aprendí a estar atento a vivir pero a gusto. Aquí ningún asunto me pudiera dar un susto. Con tempo me temblo que el tempo de momento. Aunque hace respeto no se gana. No es correcto. Eso es tan tierno como cabaza de lleto. Como que no eres un santo por vivir en un convento. Realista, dramaturgo, alquimista, torturinista. Dicen que prolifero el pensamiento nihilista. De nada, nada, espero en tu punto de vista. De tu punto tesoro. No quiero la conquista. Realista, dramaturgo, alquimista, torturinista. Dicen que prolifero el pensamiento nihilista. De nada, nada, espero en tu punto de vista. De tu punto tesoro. Policista, hace muchos años la estáis cagando. Tres hijos complicados que no van solucionando. No, 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 ya me estáis quebando de los huevos. Al mejor ejemplo dejaría colgando. De esto cambiaría a justicia, policía. Y a la mayoría de proyectos de tu familia Que modera la burguesía sobre escoria Pero no, soy mejor, es que te os quede grabado en la memoria Realiza Dormaturgo, aquí mi soto cronista Dicen que prolifero en pensamiento nihilista De nada, nada espero en mi punto de vista De tu puto tesoro, también a la conquista Realiza Dormaturgo, aquí mi soto cronista Dicen que prolifero en pensamiento nihilista De nada, nada espero en mi punto de vista Es para eso que me llamo ¡Ese es ilusionista! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, y ya después de esto solo queda Despedirnos y dar paso a los siguientes Que no se quienes son Pero por aquí tienen que estar, seguro Seguro Hay peña por ahí, peña por aquí Hay el quei, ese quei ¿Quién va ahora? ¡Hala! ¡Gracias de todos los espectadores! ¡Bravo! ¡Supervivientes! ¡Bravo! ¡Bien! No podéis decir que habéis Que habéis sobrevivido los de la luz y tal Porque tenían que estar ahí ¿Sabes? Pero los demás habéis sobrevivido a una actuación nuestra Con viento y lluvia y todo eso ¡Hala! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!